El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras el Gobierno Nacional y la Mesa de Enlace alanizan aliviar las retenciones a las exportaciones de carne y también las trabas que están vigentes desde el año pasado uno de los pocos mercados que no tienen restricciones es decir, el mercado europeo a través de la cuota Hilton ya tiene repartido el cupo que arrancó el 1 de julio de este año y va a terminar para aquellos frigoríficos que tienen cuota asignada el 30 de junio del año próximo Córdoba tendrá en este año 1.090 toneladas estamos hablando del mayor volumen de los últimos 6 años además, después de 11 años va a haber 3 frigoríficos que entraron en el reparto hay que retrotraerse hasta el ejercicio 2011-2012 cuando en la grilla estaban el frigorífico Logros y Bares ambos ubicados en Río Segundo y también Estancia del Sur, hoy cerrado, que está en Unquillo en el reparto para este año están Logros con 782 toneladas Río Cuarto con 50 toneladas Bustos y Beltrán con 236 y el Fidel Comiso Córdoba Bif con 22 toneladas este último es una unión transitoria entre un grupo de productores del sur de Córdoba más precisamente Río Cuarto y un frigorífico exportador de la provincia de Santa Fe ¿Qué significa esto para Córdoba? es que justamente en el periodo que va entre junio y julio de este año y el año que viene Córdoba va a necesitar una producción de 55.000 novillos pesados ¿Esto por qué es? porque de cada res faenada de estos novillos pesados se necesitan alrededor de 20 kilos para cumplir con los 8 cortes de los cuartos traseros que van con destino a Europa ¿Qué podrá pasar justamente con esta producción? hay dos variables a las cuales van a tener que estar atentos sobre todo aquellos productores que tienen los campos habilitados y que justamente tienen intención de participar de este negocio que es el de mayor valor agregado que tienen las carnes justamente una cuestión es el clima teniendo en cuenta que la sequía hoy está difiriendo todo lo que es la producción de pasto y eso está alargando un poco las invernadas justamente de estos novillos más pesados que son básicamente a pasto y eso está dificultando por ahí la oferta instantánea que necesita de ese producto justamente para esta época del año y el segundo va a estar básicamente determinado por el negocio teniendo en cuenta que hoy la cuota tiene un bajo valor y eso quita un poco de ese incentivo tanto a los productores como a los frigoríficos pero todavía queda un año por delante para ver cómo se desarrolla este negocio que es el de mayor valor agregado para las carnes argentinas detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos conoce más en casafe.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!